Hay cinco niños aquí en esta casa. Imagínate cómo va a estar con la basura aquí adentro todo el día. En total son diez los integrantes de la familia de la señora Cristina, que vive en Estación Central. Esta dueña de casa asegura que no le alcanza el tiempo para llevar la basura a otro lugar que no sea fuera de su casa. En estos días de paro de recolectores. La inmundicia que se ve en las calles. Uno se preocupa de tener limpio en su frente y en qué quedamos. No sé qué pudiéramos hacer nosotros como pobladores. No podemos hacer nada más, aguantarnos nomás. El caso de la señora Cristina se replica en la capital. En un principio la preocupación era la falta de recolección de la basura. Ahora, los problemas sanitarios que conlleva la acumulación de los desechos en las calles. Muy terrible, es sucio. Una infección muy grande para los niños, para los adultos. Es algo terrible estar así. Y la de mi no pasa y desde dónde, los perros, cómo están los perros. Trae los ratones, trae, como dijera, enfermedad para los niños. En 39 comunas afectadas por la movilización, los municipios han puesto en práctica planes de contingencia. A la vez, hacen un llamado a votar solo lo necesario y aseguran que han pagado el costo de las medidas de emergencia. Tenemos que incurrir nosotros en el costo de pagar para que haya otras personas que hagan el retiro. Pero además de eso, tenemos el problema de que, y eso es un problema que tiene que enfrentar el gobierno, insisto, que no tenemos dónde ir a vertir los residuos que nosotros estamos recogiendo. Es por eso que la Asociación Chilena de Municipalidades solicitó al gobierno la autorización para usar tres vertederos. Petición que fue aceptada. En tanto, el municipio de la Florida implementó un centro de acopio de emergencia a pasos de la quebrada de Macul. Otro de los afectados por esta situación podrían ser los feriantes, ya que si este conflicto no se soluciona, algunas ferias podrían cerrar mientras se soluciona esta situación. Todo depende de cada municipio, los que analizarán si las ferias pueden seguir funcionando. De no ser así... Van a tener que incurrir una pérdida los comerciantes, eso de verdad, no lo puedo ocultar. No voy a decir que vamos a quitar las aguas, ¿cierto? Pero podríamos ser parte del conflicto. Según los trabajadores en paro, en Santiago se han dejado de recoger cerca de 24.000 toneladas de basura. El Ministerio de Salud anunció alerta sanitaria en las comunas más afectadas a partir de este miércoles, aunque consideró que aún no es necesario suspender las clases. En tanto, en los centros asistenciales, la situación estaría controlada. Tenemos algunos convenios y acuerdos con empresas específicas que se dedican al desecho y al manejo de desechos orgánicos derivados y biológicos de los hospitales. Ya son ocho las regiones que apoyan el paro. Este martes unieron las de Antofagasta, Valparaíso y la Araucanía. Las autoridades regionales ya han adoptado planes de contingencia y en algunos casos anunciaron multas como en Concepción. Tomás Cancino, CNN Chile.